En Mérida, Montebello es Mío. Mío es un proyecto vertical con diseño de vanguardia. Es un espacio único, con personalidad propia y amigable con el entorno. Cuenta con rincones especiales para conectar con todos los aspectos de tu vida. Mío tiene todo lo que necesitas. En Mío cuentas con un sofisticado workspace y sala de juntas, equipados con Wi-Fi de alta velocidad. Además de un gimnasio con los mejores equipos. Un high park donde podemos encontrar un refugio lleno de vegetación, donde se puede utilizar el grill y contemplar las vistas de la mejor ciudad del país. Mío está conformado por 52 departamentos de una y dos recámaras y 5 exclusivos penthouse de dos plantas y tres recámaras, diseñados especialmente para tu estilo de vida. Mío es la mejor inversión posible en la mejor zona del norte de la ciudad de Mérida, sobre la avenida 10 de Montebello. Gracias a su ubicación, Mío te permite estar cerca de todo. Te invitamos a conocer todo el proyecto. Mío Montebello. Un desarrollo más de Grupo Consur.